Entonces compartir experiencias con alcaldesas de Colombia, de Paraguay, de México, con mujeres indígenas que están a cargo de sus municipios, con mujeres que hace más años quizá una alcaldesa y otras que están a punto de asumir o que reciben su primera experiencia, como es en mi caso, y para mí eso es maravilloso porque, bueno, Latinoamérica tiene una cultura que es hermosa, que es rica y es un capital que tenemos los latinoamericanos, las latinoamericanas y es de un aprendizaje muy grande, así que es lo que más valoro de este encuentro.